Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020 y esta es la información. El gobernador Marco Mena apoya con 2 millones de pesos a 500 guías y monitores del Santuario de las Luciérnagas. Capacita Secretaría de Salud del Estado a presidentas y presidentes municipales sobre procesos de bioseguridad ante COVID-19. Capacita Secretaría de Desarrollo Económico y Tribunal Electoral de Tlaxcala convenio para implementar firma electrónica. En los deportes, Julio César Domínguez, defensor de Cruz Azul, hospitalizado por infección pulmonar. En Información Nacional, anuncia el presidente López Obrador homenaje para quienes han perdido la vida por COVID-19. En Información Internacional, Líbano decreta estado de emergencia durante dos semanas en Beirut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a la segunda emisión de Ahora Noticias en este miércoles 5 de agosto. Me da muchísimo gusto saludarle y estamos en contacto a través de la señal de Tlaxcala Televisión, canal 10 de su sistema de cable, canal 10.1 de La Señal Abierta. También nos estamos escuchando en Radio Calculalpan, Radio Tlaxcala y también a través de la señal de Radio Altiplano. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición, 246-466-1547. Con muchísimo gusto lo estaremos escuchando en esta tarde. Si usted así lo prefiere, las plataformas digitales están a su disposición. Arroba Tlaxcala ahora en Twitter y en Facebook puede seguir nuestra transmisión en vivo en Sistema de Noticias Tlaxcala, donde también con muchísimo gusto estaremos leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Como cada tarde saludamos a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicano. En esta tarde estará con nosotros llevándole de la mano toda la información de nuestro estado y lo que ocurre también en el mundo y en nuestro país. Empezamos ya con la información de esta tarde. El gobernador Marco Mena encabezó la entrega de 2 millones de pesos a 500 guías de turistas y monitores del Santuario de las Luciérnagas. El gobernador Marco Mena entregó apoyos por 2 millones de pesos a 500 guías de turistas certificados, locales, monitores y personal de apoyo del Santuario de las Luciérnagas como parte del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante COVID-19 con la finalidad de reducir el impacto negativo de la pandemia que impidió que se realizara la temporada de avistamiento 2020. En su mensaje, el gobernador Mena refrendó el compromiso de la Administración Estatal de respaldar a los trabajadores del sector turístico, quienes en este caso contribuyen al cuidado de uno de los patrimonios naturales de Tlaxcala. El día de hoy nosotros estamos entregando un apoyo que sabemos que puede ayudar, pero que no va a resolver todo el problema. Lo que nosotros queremos hacer al entregarles este apoyo es darles un signo de solidaridad en nuestra parte y reiterarles que estamos comprometidos a caminar junto a ustedes. Secretaria de Turismo, Anabel Alvarado, estará pendiente de poder poner en marcha proyectos con ustedes, de seguir atento como gobierno a las necesidades que ustedes puedan tener en esta temporada de luciérnagas que no se llevó a cabo por COVID-19. Marco Mena aseguró que debido al cierre a los visitantes, este año se podrán realizar diversas acciones en beneficio del santuario. Vamos a aprovechar este año para que demos mantenimiento a los senderos, para que podamos reforestar, para que haya faenas de limpieza, para que ustedes puedan ayudarnos a proponer productos turísticos adicionales a partir de la nueva forma de hacer turismo por el hecho de COVID-19. En el patio central del Palacio de Gobierno, Marco Mena reiteró que Tlaxcala será referencia regional y nacional por la manera en que está enfrentando la emergencia sanitaria y la crisis económica que generó el COVID-19. En plena pandemia estamos promoviendo inversión y en los próximos días tendré oportunidad de anunciar la confirmación de inversiones que estarán generando empleo en Tlaxcala, en plena pandemia. Son datos positivos que nosotros vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando inversión. También en materia de educación, principalmente la que está directamente relacionada con la posibilidad de crecimiento económico, vamos a estar insistiendo para que la educación que se brinda en el Estado esté relacionada con las posibilidades de generar empleos. En su oportunidad, la secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, abundó sobre los beneficios de este apoyo. Y como parte de estas acciones, se ha creado este fondo de apoyo para el Santuario de las Luciérnagas, orientado a ofrecer respaldos económicos a quienes fueron afectados directamente por la restricción de actividades turísticas en la región. Gracias a ello, los prestadores de servicios turísticos serán beneficiados con este apoyo. Alvarado Varela agregó que de manera adicional, la sectura realiza videoconferencias con especialistas, capacitaciones virtuales, documentales y transmisiones en vivo a través de las redes sociales. Además, se impulsará un estudio que permita el conteo de la población de Luciérnagas con base en una metodología probada en Malasia para la medición de esta especie y se reforestará la zona boscosa con 150.000 árboles. A nombre de los guías de turistas certificados, Mauricio Camarillo Cuevas reconoció el apoyo del gobierno estatal. Sabemos que este sector ha sido fuertemente golpeado por la epidemia de SARS-CoV-2 y queremos agradecer que por parte del gobierno se está dando estos apoyos que bien nos hacen falta ya varios de nosotros. Pero tenemos en cuenta que esto es una gran oportunidad para darle descanso muy bien merecido al bosque y así poder permitir que se regeneren los senderos y que la Luciérnagas se reproduzca de una manera más adecuada. Durante el evento estuvieron presentes la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nandeislas, el coordinador general de Ecología, Efraín Flores Hernández, así como los presidentes municipales de Nanacamilpa y Calpulalpan, Víctor Hugo Sánchez Flores y Neptalí Gutiérrez Juárez, respectivamente. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ahí tiene la información, sin duda alguna, la condición sanitaria por la que estamos atravesando nos ha llevado a modificar nuestra vida. El turismo es una de estas actividades que se han modificado. Sin embargo, el próximo año seguramente los bosques de Tlaxcala brillarán con más fuerza. Continuamos con más información. Presidentes municipales participan en el curso Procesos de Biodiversidad ante COVID-19 que organizó la Secretaría de Salud del Estado. El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, encabezó el curso de capacitación Procesos de Bioseguridad ante COVID-19 dirigido a presidentas y presidentes municipales pertenecientes a la Red de Municipios por la Salud. El titular de la CESA resaltó que gracias a las estrategias que implementó el gobierno del Estado, como las brigadas Cuídate y el manejo del tratamiento TNR4 para pacientes COVID-19, Tlaxcala registra una baja en el número de defunciones por el virus. A los grupos de riesgo tenemos que ir a buscarlos específicamente y protegerlos. Es lo único que puede bajar en este momento nuestra mortalidad. Y para eso que necesitamos que todo el sector y que todos los órdenes se unan. El mensaje debe ser muy claro, porque por eso la sociedad se confunde. Y la petición como ciudadano es que el mensaje está muy claro. No se trata de politizar una enfermedad biológica. Se trata de como sociedad unirnos y buscar a las personas que más lo requieren. Lima Morales destacó que la entidad aún se ubica en el semáforo epidemiológico en color naranja. Por ello, es importante reforzar las medidas de higiene y sana distancia para contribuir a romper con la cadena de contagios al interior de los 60 municipios de la entidad. Las medidas de higiene personal y autocuidado tenemos que reforzarlas con la población, porque muchas veces el que ellos no crean, el que ellos no disiernan la magnitud de lo que hablamos, genera que no nos cuidemos. Lo malo es que no solamente esa persona es la que se enferma. Esa persona que no se cuidó, las demás, los demás ciudadanos están viviendo las consecuencias. Porque anduvo deambulando y porque contaminó a más personas. Por su parte, la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 27, Blanca Águila Lima, exhortó a las y los presidentes municipales a sumarse a las acciones del gobierno del estado en materia de promoción y prevención a la salud. Pero no nos tenemos que preparar para la atención del que va a llegar a hospital. Tenemos que prepararnos para que no lleguen a un hospital con la prevención y la promoción a la salud en donde ustedes son fundamentales. Necesitamos que nos ayuden sus estructuras, sus estructuras a recorrer y a dar la información necesaria para que la gente se atienda a tiempo, para que la gente prevenga, para que la gente crea y sepa que es ese virus, que sí existe, sí existe ese virus y sí ha cobrado muchas vidas. Agregó que la CESA cuenta con una plantilla laboral de más de 7 mil trabajadores, de los cuales 5 mil 400 atienden la pandemia en la entidad, por ello la importancia de la participación de las y los presidentes municipales. En tanto, la alcaldesa de Tlaxco y presidenta de la Red Tlaxcalteca de Municipios por la Salud, Gardeni Hernández Rodríguez, reafirmó el compromiso de unidad y colaboración de los ayuntamientos tlaxcaltecas. Como autoridades hemos enfrentado con gran responsabilidad una etapa histórica que nos ha marcado la vida. Yo les puedo decir que con esa responsabilidad que sentimos todos y que vivimos a diario con esa preocupación, pues nos sigue obligando a trabajar de manera incansable para que reforcemos todas las acciones que se encuentran en nuestras manos y que disminuya el impacto de la pandemia. Durante el curso Procesos de Bioseguridad ante COVID-19 estuvieron presentes las y los alcaldes de Papalotla, Tlaxco, Tlaxcala, Tzitlaltepec, Emiliano Zapata, Acuamanala, Apetatitlán, Alzayanca, Xicotzinco, Calpulalpan, Papalotla, Tocatlán, Atlangatepec, San Pablo del Monte y Texoloc. Dicha capacitación se enfocó en brindar conocimiento en materia del panorama epidemiológico, lineamientos y manejo técnico del tratamiento TNR4, bioseguridad en centros de trabajo y oficinas, así como difusión de la promoción y prevención de atención a la salud ante COVID-19. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos a cambiar de tema si usted es mamá recientemente o está en proceso de ser mamá. Esta noticia realmente es de importancia y es que la Secretaría de Salud del Estado realiza acciones de difusión en beneficio de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia como parte de la Semana Mundial de Lactancia Materna. Desde el 1 hasta el 7 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado celebra la Semana Mundial de Lactancia Materna bajo el lema Apoyar a la Lactancia Materna contribuye a un planeta más saludable. La responsable de este tema a nivel estatal, Socorro Espinosa, informó que a través de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal lleva a cabo la difusión por diversos medios. Tenemos trabajando con nosotros promotores en diferentes localidades donde tienen captadas las embarazadas. Entonces, en sus grupos de WhatsApp les están enviando información constante de los beneficios de la lactancia materna. En caso de que las mamás tengan que acudir a la unidad por vacunas, por alguna otra situación, pues obviamente ya el personal las capacita sobre los beneficios de lactancia materna. Destacó que entre los principales beneficios de la lactancia materna destacan la prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias, mejora en el estado nutricional del bebé, así como en su desarrollo y crecimiento. En la madre, ayuda a reducir el peso ganado en el embarazo, previene la presencia de cáncer de ovario, cáncer de mama, reduce gastos económicos en la familia, ya que no tienen que comprar fórmulas o biberones. Socorro Espinosa descartó que el COVID-19 se transmita a través de la leche materna, por lo que se recomienda a las madres no suspender el seno materno a sus bebés. Hasta ahorita no hay ningún estudio científico que contraindique la lactancia materna, aún estando la paciente positiva. Entonces, la lactancia materna se tiene que estar dando, puesto que los beneficios que acabamos de mencionar, pues ayudan tanto a la mamá como al bebé y evita infecciones respiratorias. En caso de que la paciente fuese positiva, obviamente si está estable, está en casa, pues tiene que tomar todas las medidas preventivas para seguir lactando. Precisó que las acciones educativas durante la semana estarán encaminadas a informar sobre las medidas de prevención ante el COVID-19, lactancia materna exclusiva y complementaria, tamiz metabólico y auditivo, así como el uso de las redes sociales. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Pues ahí está la información para todas las que son mamás, la importancia de alimentar a los pequeños. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, pero antes mandarnos un mensaje con muchísimo cariño para Itán León y para su hermana Melisa, que están muy pendientes del noticiero, y también a Betty Baez, que nos escribe desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, que también nos hace la invitación a sumarnos a las medidas de cuidado para evitar más contagios de COVID-19 en nuestro país. Vamos a hacer una pausa muy breve, continuamos con más información y recuerda, cuídate, cuida a tu familia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentar a Yacir Zárate y la Agenda Cultural. Muy buenas tardes, Yacir, te saludamos. Aislet, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Pues fíjate que el Centro de las Artes de Tlaxcala invita al público interesado en el mundo del teatro y otras disciplinas similares al taller a distancia denominado Dirección Escénica, que es impartido por el director, actor y promotor cultural Sergio Yair Méndez. Este curso también cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Tiene el objetivo de retomar y problematizar los procesos de montaje realizados por cada participante a partir de la noción de proyectos teatrales, creación escénica, contextos o público específicos, composición escénica, formatos de presentación como teatros, museos o espacios públicos, además de la revisión de archivos escénicos. El curso se impartirá a través de esta maravillosa plataforma que es Zoom e iniciará este viernes 10 de agosto para finalizar el 21 de este mismo mes. Por las mañanas de 10 a 12 habrá sesiones grupales, mientras que por las tardes el tallerista se enfocará en los planteamientos que le haga cada uno de los participantes que requieran algún tipo de asesoría u orientación. Este taller de dirección escénica tiene un carácter gratuito, pero con cupo limitado. Para más informes se puede escribir a la dirección electrónica talleres.ciartlax.gmail.com Y desde hace un par de días el Museo de Arte de Tlaxcala dio a conocer que Alma Calvario es su artista del mes. A través de una sesión transmitida por el canal de Facebook del Instituto Tlaxcateca de la Cultura se pudo apreciar parte del trabajo de esta fotógrafa que ahora, por las condiciones marcadas por la COVID-19, no es posible apreciar en directo en las salas del Museo de Arte de Tlaxcala, pero a partir de las redes sociales y de otras opciones que ofrece el Internet podemos conocer. Alma Calvario coordina al grupo de niñas fotógrafas de Zaporo del Monte, cuyas propuestas y lecturas de su entorno se han podido apreciar en exposiciones efectuadas en el extranjero. Para estas y otras actividades se puede visitar la página de Facebook del Instituto Tlaxcateca de la Cultura. Estas son las propuestas Aislet en materia de cultura para esta semana. Excelente, Yacir, muchísimas gracias. Como cada miércoles nos traes la agenda cultural que no se ha detenido. No, la verdad es que, como lo decíamos hace un momento en las recomendaciones, gracias a plataformas como Zoom y a algunas otras herramientas tecnológicas, la cultura sigue. Así es, también hay exposiciones virtuales para que estemos todos muy pendientes. Efectivamente, como es la que recomendamos del Museo de Arte de Tlaxcala. Muchísimas gracias, Yacir. Te volvemos a saludar más tarde en la tercera emisión y dentro de ocho días nuevamente aquí. Así es, por aquí nos saludamos, Aislet. Excelente tarde. En información nacional, anuncia el presidente López Obrador homenaje para quienes han perdido la vida por COVID-19. Para iniciar su conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que presentará una iniciativa para hacer un homenaje a todos los que han perdido la vida por la pandemia de coronavirus, así como para los familiares de las víctimas y en agradecimiento a personal de salud que no se rinde y se sigue entregando para salvar vidas. Para ello, dijo, todos los días habrá un toque de bandera a las 12 horas en las instalaciones militares y en las dependencias del gobierno federal. A la misma hora se guardará un minuto de silencio. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, informará este día en Palacio Nacional los detalles del calendario del ciclo escolar 2020-2021 que iniciará el próximo 24 de agosto. En la conferencia que iniciará en punto de las 17 horas en Palacio Nacional estará presente el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien informará sobre las vacaciones del ciclo escolar. A través de sus redes sociales, el funcionario federal aseguró que la información se ofrecerá por la señal de Canal 11 y Canal 14 de la televisión. La Secretaría de Salud alista el plan de continuidad de operaciones de atención clínica que permitirá normalizar los servicios de salud postergados por la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, el continuar brindando la atención a pacientes COVID, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El plan, aún en construcción por un equipo de trabajo intersectorial, analiza la posibilidad de realizar cambios en las unidades médicas asignadas a cada persona antes de la pandemia. La Comisión Federal de Electricidad informó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 ha mantenido la política de priorizar el trabajo a distancia y mixta para prevenir y proteger la salud de su personal, reduciendo la modalidad de trabajo presencial, lo que les ha permitido reducir significativamente el impacto a la salud del SARS-CoV-2. El organismo informó que hasta el 3 de agosto, 21.246 personas permanecen laborando a distancia, lo que representa el 25.8% de su personal. Agregó que también se han reincorporado a sus centros de trabajo 777 trabajadores no vulnerables o que pidieron permiso. La CFE autorizó una inversión de más de 110 millones de pesos con el fin de contar con los insumos de higiene y protección para el personal. Muy buena tarde, vámonos a los deportes. El COVID le sigue dando malas pasadas al Cruz Azul. Recordemos que ellos venían de líderes en el torneo pasado y después al final el torneo se suspendió. Después en Copa México varios de sus integrantes salieron positivos. Entre ellos el Cata Rodríguez ya se había recuperado, pero nuevamente llegó a un hospital. El veterano defensa mexicano del Cruz Azul, Julio César Domínguez, encendió las alarmas ya que fue internado el lunes 3 de agosto por una infección pulmonar de acuerdo a un comunicado que publicó el martes el Club Cementero. No se reporta grave, solo tiene malestar general y se descarta COVID-19 luego de que arrojó negativo por coronavirus en las últimas tres pruebas que se le hizo de acuerdo a este reporte. No se sabe con exactitud su estado de salud. Luego de que se sintió mal después del partido del viernes contra Puebla de acuerdo a la prensa mexicana, por lo que no estará en el duelo de la máquina contra León del próximo sábado. Este es el primer caso de alguien que dio positivo por COVID-19 de los tantos que ha habido en el fútbol mexicano que presenta una infección pulmonar luego de que algunos han presentado algunos síntomas en los primeros días. Recordar que Cata tuvo coronavirus en la pretemporada y luego se recuperó. La principal preocupación es su salud, además de que la baja de futbolista de 32 años es significativa para Cruz Azul, ya que es titular para Robert Dante Siboldi y es referente de la máquina con la que ha disputado 466 partidos, debutó en 2007 y ha ganado cuatro títulos oficiales y dos amistosos. El club capitalino le deseó pronta recuperación. Pues ojalá este jugador pueda regresar nuevamente a las canchas en pronto tiempo y se esperará que pueda seguir mostrando su talento que vaya, que a Cruz Azul le hace falta. Cambiemos al ámbito estatal y hablemos de tiro con arco, porque ellos actualmente se encuentran entrenando a distancia. La prioridad es la técnica y las condiciones físicas. Con entrenamientos básicos y físicos es como se mantiene el tiro con arco Tlaxcalteca. Sin dejar a un lado los cuidados ante la pandemia por COVID-19, el entrenador de la disciplina, Esaú Cerero Maldonado, mantiene la comunicación con sus arqueros a fin de realizar entrenamientos a distancia. Sí, sí, de hecho no se les quita el dedo del renglón a los chicos hablando con ellos y con sus papás al terminar de nuestro proceso y al inicio de esta contingencia. Se habló con ellos y pues que no dejaran de trabajar con su liga. Los ejercicios básicos que trabajamos en el campo son los que han ido trabajando, que fortalecimiento de espalda, bíceps, tríceps, antebrazo, brazo y un poco de fortalecimiento de cadera con sentadillas. Ante una pronta reanudación de actividades, el entrenador confía que el proceso de recuperación será factible. Bueno, a lo mejor sí he con acletas de iniciación, pero por ejemplo yo que tengo dos acletas ya que llevo dos años con ellos, pues yo siento que me voy a dar a la tarea que no sentimos que se nos vaya a dificultar. Como es un deporte individual, entonces como que eso aparte nos ayuda a que el acleta se enfoque más en su técnica. Ya si fuera grupal, pues bueno, ya tenemos a un conjunto de personas que pues bueno, hay que trabajarlas uno por uno y hacer un sistema. El tiro con arco guardará su regreso hasta que el Instituto del Deporte y la propia federación emitan las recomendaciones. No hay prisa por el regreso, recordemos que fue uno de los deportes que no clasificó a Juegos Nacionales y su participación será hasta los clasificatorios del próximo año. Hasta aquí con la información deportiva, se está comiendo muy buen provecho. Regreso contigo a eso. Muchas gracias, Giovanni. Muy buena tarde. Nosotros vamos con información internacional. Líbano decreta estado de emergencia durante dos semanas en Beirut. El gobierno libanés decretó estado de emergencia durante dos semanas en Beirut y pidió al ejército que ponga en arresto domiciliario a los responsables de almacenar el nitrato de amonio que provocó una enorme explosión. Las explosiones en Beirut han dejado al menos 100 muertos, 4.000 heridos, destrucción e incontables daños materiales. El nuevo coronavirus suma ya 18.544.820 casos en el mundo, de los cuales más de la mitad se ubican en tres países, según datos oficiales de la Universidad Johns Hopkins. La pandemia ha dejado más de 700.741 muertos en el mundo desde su aparición en China en diciembre, según un recuento basado en fuentes oficiales. Europa continúa siendo la región más afectada, con 211.365 muertos. Cerca de la mitad de los decesos en el mundo se concentran en cuatro países. Estados Unidos con 156.830, Brasil con 95.819, México con 48.869 y el Reino Unido con 46.299. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuestionó el martes la negativa del Congreso para aprobar la cuestión de confianza solicitada por su Ejecutivo, lo que a su juicio genera una incertidumbre en medio de la situación que atraviesa el país. El mandatario se pronunció luego de que el Parlamento rechazó con 54 votos en contra y 37 a favor la cuestión de confianza que solicitó ante el Pleno el día lunes el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. El uso obligatorio de mascarilla para hacer frente al coronavirus empieza a ganar terreno en ciudades de Europa, en especial en Francia y en Holanda, ante un aumento fuera de control de la epidemia que causó ya más de 700.000 muertes en el mundo. Para intentar frenar el avance del virus, la mascarilla será obligatoria desde este miércoles en el exterior en las zonas más frecuentadas en ciudades de Francia, como Toulouse, y pronto lo será en París y otras urbes, anunciaron las autoridades. Continuamos con la información local. SEDECO y el Tribunal Electoral de Tlaxcala firman convenio para la implementación del uso de la firma electrónica avanzada en documentos oficiales. La Secretaría de Desarrollo Económico y el Tribunal Electoral de Tlaxcala firmaron un convenio para la implementación del uso de la firma electrónica avanzada en documentos oficiales, que facilitará la realización de trámites a los ciudadanos. En este contexto, el titular de la SEDECO, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, señaló que el uso de la firma electrónica avanzada es una responsabilidad a la que deben estar sujetas todas las instituciones públicas y privadas, ya que ante la emergencia sanitaria por COVID-19, permite la digitalización de trámites y procesos. Todo que sea un instrumento que sirva, que ayude y que agilice y facilite al ciudadano y al usuario temas mucho más relevantes en la administración pública estatal y en este caso en el tema de llevar a cabo con ustedes dentro del Tribunal Electoral de Tlaxcala la firma electrónica. Dijo que el gobierno del Estado, a través de la SEDECO, ofrece todas las herramientas disponibles para la capacitación y uso de este instrumento, que sin duda generará ahorros económicos. Por su parte, el presidente del TET, José Lumbreras García, detalló que la integración de la firma electrónica permitirá la mejora de los trámites y generará ahorros económicos para las personas. Es algo que tendríamos que hacer tarde que temprano para ser siempre más eficientes, para realizar los trámites más ágilmente, para hacer que estos trámites sean más baratos para todo el mundo, para nosotros, para la institución y por supuesto también para quienes recurren a los servicios de justicia de nuestra institución. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos con la información del mercado cambiario. El dólar cierra esta tarde a la compra en 21 pesos con 81 centavos, a la venta en 22 con 76 centavos. El euro a la compra 26 pesos con 51 centavos y a la venta en 26 pesos con 52 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este miércoles. Nosotros nos despedimos ya de esta segunda emisión. Les recuerdo a las 17 y a las 18 horas nuestros cortes informativos y lo espera en la noche mi compañero Mario Romero en la tercera emisión de Ahora Noticias. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego.